Ahí está, ahí lo tenemos, ahí se unió, ahí lo vamos a invitar al vivo, al más ganador de la historia de Vélez, ¿sí? Se puede decir, vamos a conectar a Cristian Bacedas, ahí estamos esperando, saludos a todos ahí, qué cosa rara esto, ahí lo tenemos a Cristian. Qué cosa rara, Cristian, esto, es muy raro para mí esto. Muy raro, muy raro, para mí también, vos sabés que yo me la paso pidiéndole favores a mis hijos, ya me miran con mala cara. Yo lo tengo acá, mirá. Sí, lo conozco, lo conozco ahí, sí, sí. No, pero que me salva, a mí a la más chiquita también, ¿eh? Sí, bueno, porque nosotros somos lógicamente de otra generación, pero bueno, quizás esto dentro de la adversidad también nos hace bien para involucrarnos un poco más con la tecnología, ¿no? Porque pareciera que es lo que viene. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este tema? Bien, muy bien, la verdad que, a ver, ya casi 60 días de encierro y confinamiento, obedeciendo lo que nos han dicho, cumpliéndolo, pero con la esperanza o la ilusión de en algún momento volver a nuestra vida, ¿no? Habitual del día a día. Digo, nosotros somos familiares, así que es un poco más. Digo, el fútbol te ha quitado mucho tiempo, pero últimamente vos lo disfrutás, aparte fuiste papá relativamente hace poco otra vez. Entonces, esto de estar con la familia para vos es común, obviamente ahora tiene que estar todo el tiempo. Sí, o sea, yo para mí, mi familia es mi fuente de energía, soy un tipo muy, muy familiero, me gusta mucho, mucho estar en casa. Bueno, también, viste, en estos tiempos me involucré mucho más en un montón de cosas, viste, como en la cocina, ayudar a mi mujer o a limpiar, cosas que me quedaron de mi madre. Algunas cuestiones que tengo internas, bueno, tratar de ingeniármelas en el día a día para tampoco aburrirme, leer, seguir instruyéndome, hacer la tarea con mi pibe más pequeño, que era algo que hacía un montón que no hacía y que no es fácil. En fin, viste, trato de, cuando termine esto, haber ganado el tiempo y no quedarme en el lamento o en la imposibilidad de no crecer, aún en estos tiempos. Aunque hay días que son, hay días que son bravos, viste, que hay días que crees un poquito de libertad. Y en cuanto a la UAL, Cristian, ¿cómo te estás manejando con el equipo? Bueno, con ellos, viste, a partir de los 15, 20 días que parecería que a partir de ahí íbamos a volver y esto se prolongó, empezamos a tener unas sesiones de entrenamiento como prácticamente todos los equipos con otras modalidades a través del Zoom. y bueno, ahí, viste, acercarme o estar cerca del grupo en cuanto a la unión, pero tiene más que ver con la, con el mantenimiento que puedan llegar a generar los profes en la parte física, adaptándonos y adecuándonos a los lugares que los chicos se encuentran dentro de sus casas y a motivarlos constantemente porque para muchos jóvenes, en mi caso, y gestionando el plantel de Waiwilkiza, el fútbol lo es todo, es un estilo de vida. Entonces, tienen que tratar de trabajarlo en la medida que se pueda y prepararse para cuando nos volvamos a reencontrar, viste. Yo creo que estamos haciendo un lindo trabajo, pero más de contención desde la parte humana y desde mantener, mantenernos firmes en cuanto a la cercanía. Yo en estos casos intento ser bastante cercano al ser humano. Después, viste, en estos tiempos mucho de fútbol no, no podemos evolucionar estando tan, tan lejos. Y esto lo, esto los agarra con el equipo entrando al reducido, ¿no? Mirá, estábamos en un, en un, en un lindo andar. Estábamos ganando algunos partidos seguidos, pero más allá de conseguir el resultado, que es todo. Estábamos jugando un fútbol o el equipo explayaba en el campo de juego buenas actuaciones o buenas producciones. Esto uno lo hace en frío después de haber cerrado el resultado. También hay otras conclusiones que saca. Es más placentero ganar jugando bien, o como yo siento el fútbol, que ganar y no sentirlo tanto. Aunque siempre es lindo ganar. ¿Se entiende lo que digo? O sea, creo que es un momento que estábamos, es un momento que estábamos en un envión lindo y bueno, con una buena simbiosis con, con los muchachos del plantel. En estos 60 días, ¿te retomó el tema de lo que te habías replanteado a principio de temporada? Que, que no sé si encontrabas tu camino. Siempre sos un tipo que, que insistís, ¿eh? Porque estás convencido de lo que haces. Digo, ¿te pusiste a pensar todo lo que pasaste como, como técnico? No, al contrario, Hernán. Yo creo que, mirá, yo pienso que todos los oficios, una vez que lo encarás, los conoces en el andar. Por más preparado que estés a través de los libros, de reuniones, y por más sabiduría que vos creas saber tener. Al contrario, después de, de tener muchos golpes, hoy me siento plantado para pelearla a cualquiera en cuanto al progreso o a la evolución que, que estoy teniendo. Y sobre todo es querer destacarme en esta, en esta nueva profesión. Y eso lleva tiempo. O sea, sigo remándola en el buen sentido de la palabra, disfruto el día a día. Yo creo que estoy parado con mi cuerpo técnico en otro lugar, desde la seguridad y desde un montón de aspectos. Y me gusta que se entienda lo que digo. Me gusta mi tipo de liderazgo. Yo siempre fui yo. Por supuesto que he tenido errores. También he tenido virtudes, futbolista, como manager y como técnico. Pero esta es una lucha que, que después de pasarla mal y de haber, que me haya dolido mucho, algunas historias, por supuesto la de Vélez, hoy estoy entero como para disfrutarla. Dentro de lo que se pueda. ¿Sabes? Porque te, sí, sí. Te lo digo porque justo hablaste de cuerpo técnico. Y no sé si cuerpo técnico, pero sí muchos amigos que empezaron y después titubearon o no quisieron más. Digo, si yo te tengo que decir 10 amigos, dentro de esos 10 amigos a Pandolfi, a Manuzovic y a Arturo Flores lo tenés, ¿no? No. No, si vos, vos a todos tengo. Y si vas a ver esto... Están entre los 10 mejores. Y vos fíjate que ellos comenzaron, digo, bueno, el Turu se fue a España a pasarla, calculo, mucho más tranquilo y mejor. Pero Damián, que empezó con vos también en Fox, dijo, bueno, basta, después de la experiencia que tuvo con Vélez. Fernando, que empezó a estudiar con nosotros, técnico, al principio te iba a acompañar y también abandonó. Digo, estás rodeado de tipos, todos muy pensantes, que eligieron otra cosa y no la presión y vos seguís metiéndote. Por eso te preguntaba. Y es una elección de vida. Es una elección de vida. Yo siento que es lo mío. Me comparo cuando empecé y hoy me veo plantado desde otro lugar. Reitero que los golpes que he recibido, porque en esto, en esto que es un camino distinto a todos, Mister Éxito no existe. Tenés que soportar la derrota, tenés que soportar la derrota, porque es una catástrofe emocional para el técnico. Cualquier derrota. Y te tenés que tener ganas de levantar. Porque si no, como dijiste de Fernando, de Damián, también es una probabilidad entender que no es para vos, que no tenés ganas de sufrir tanto, que ya viviste algo similar. Pero hay una parte a mí que me gusta mucho, que es la de educar, la de creer que puedo mejorar a un chico desde varios aspectos. Y bueno, ahora estamos en un club prolijito, donde nos podemos esplayar bien. Y bueno, estamos por cumplir dos años trabajando en la B Metropolitana. Y estoy feliz, estoy feliz porque yo creo que la perseverancia, la dedicación y el trabajo es fundamental para este camino. Y a mí me gusta vivir esa vida, aun cuando a veces la tenés que pasar mal. Siempre que hablábamos, cuando empezaste de manager y tenías a Flaco de Gareca como técnico, y la verdad es que no lo tenía nadie. Es un descubrimiento, más allá que Flaco tenía un recorrido, que vos lo conocías. Digo, debutaste a los 18 años, recién en primera. Tenías 18 años recién cumplido, Cristiano, en un equipazo. No en ese equipo, pero después tuvo dos o tres equipazos, y bueno, a los 20 ya había salido campeón con Bianche en los 21 Copas Libertadores. Digo, te arrepentí de haber agarrado Vélez, porque vos elegiste para Vélez en otro tiempo, ¿no? Con otros dirigentes, con otro plantel, con otros chicos. Un tipo con recorrido que había tenido buenas y malas. Porque el Flaco era un peleador, un luchador, que dio su salto de calidad en Vélez, y no paró más, ¿no? Obviamente no paró más, hasta dirigir una selección como ahora y mundiales. Y clasificar a un equipo como Perú, que hacía muchísimos años que no jugaba un mundial. Digo, no es si te arrepentís, te replanteás algo. Digo, ¿por qué te tocó salir de manager, esperar un ratito y meterte ya, y no hacer, por ahí, lo del Flaco Gareca, o lo que estás haciendo ahora y después tener otra chance? Mira, Hernán, es muy difícil planificar la vida de uno, profesionalmente hablando, e incluso tu vida. Yo jamás pensé que iba a ser director deportivo o manager de Vélez, hasta que me llamaron en, no sé, en noviembre del 2008. Y ahí, en una mesa, con dos o tres personas, creamos lo que después, pienso yo, y creo no equivocarme, fue la segunda mejor etapa de la historia de Vélez. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, ¿no? Por las estrellas que se han ganado y porque convivíamos con el éxito. Después, cuando surgió la posibilidad de ser técnico, no te olvides que yo en el 2014 había dejado ser manager, entonces yo sabía, ya la segunda parte del TURU, o sea, el primer semestre fue muy bueno, que terminamos ganándole a San Lorenzo 3 a 2 en el nuevo gasómetro. Creo que hicimos 30 puntos. Sí, clasificando la copa. El primer semestre. El segundo ya, el equipo empezó a decaer, y ya era un año político, y ya se derrumbaba un poco toda aquella historia. Porque los clubes tienen momentos, ¿viste? Momentos de estabilidad, de equilibrio emocional, y momentos que se empieza a quebrar todo. No te olvides que el 2015 fue una nueva historia, con otra administración y con un equipo que ya no tenía nada que ver con todo aquel de Gareca. Teniendo a Russo como técnico, teniendo a Russo como técnico, un tipo de mucha experiencia, de mucha reputación. Si ustedes se acuerdan bien, vos sabés que fueron el campeonato de 30 equipos, de 90 puntos, Vélez ahí tuvo una campaña muy, muy floja. Y yo me metí, me metí por amor a la camiseta, porque uno también arriesga, uno cuando arriesga, cuando arriesga es probable ganar o perder. No es todo medible. Yo sospechaba que podía reavivar o reaccionar a ese plantel, pero no busco culpables ni tengo excusa de nada. O sea, yo en ese año me entreé por completo. Fue una historia que la viví intensamente, sabiendo el contexto del club, sabiendo que el clima, la atmósfera estaba enojada. O sea, yo hacía dos años había estado y era otro club. Y bueno, aún así, viste, uno puso la cara con orgullo, dándolo todo. Por supuesto que puedo tener en mis reflexiones íntimas algunas preguntas para mí mismo, pero lo di todo, a mi manera, a mi manera lo di todo. Sabiendo, reitero, que era un momento especial en la historia de Vélez. Eso también, viste, hay que ver los planteles, el dinero que hay en la presidencia, porque vos no te olvides que Vélez salió campeón con nosotros, con Bianchi, en el 93, después de 25 años. O sea, todos los técnicos salen campeones, viste, bravo. Entonces yo, yo en ese momento sabía bien dónde entraba, no me arrepiento de nada, no pongo excusas, ni culpo a nadie. Yo lo di todo a mi manera, pero tengo claro el momento y el contexto que habitaba en la institución. Ahora, arrancaste, arrancaste bien en el primer semestre, Cristian, si mal no recuerdo, sacaron 24 puntos, incluso de esos tres años malos de Vélez, siempre se rescató tu campaña. ¿Crees que después fue el mejor semestre de los seis semestres de la gestión de Gámez? Exactamente. ¿Después crees que te desgastó quizás vos a la ester acostumbrado como manager a tener que hablar con los jugadores, también quisiste hacer lo mismo como técnico y a la vez tenías que traer jugadores y dirigir y obviamente la situación económica, como decías, no era la misma? A ver, yo lo tengo claro porque no me olvido de nada. Como bien decís, ese primer semestre con 24 puntos fue bastante aceptable dentro de un contexto complicado. Que se entienda bien lo que digo. El campeón del mundo fue campeón del mundo porque había jugadores fantásticos. Por supuesto que nunca le quito mérito a los técnicos, pero los planteles también te hacen ganar. Yo creo que después de ese primer semestre trabajamos mal, trabajamos mal. Yo, ya lo he dicho, yo creo que el club no me pudo acompañar. Ese es el único reproche que puedo hacer porque yo entendía y sabía que nos podíamos caer. Necesitamos trabajarlo mucho mejor. por ese mercado de pase que sería el de junio del 2016. Eso a mí me desgastó muchísimo. Muchísimo porque veía que no... ¿Viste? Lo olfateás. Lo olfateás. Lo olfateás. Vélez te exige otra cosa. La gente no estaba acostumbrada a empezar a pelear abajo. La psicosis que había, la atmósfera era muy adversa con muchos chicos, muchos jóvenes que pusieron la cara con mucha valentía, que después se consolidaron con Jensen, que son jugadores de nuestra cantera, que me alegra un montón, pero ese fue el déficit nuestro. Y después el primer partido, ¿viste? Con Juventud, me lo recuerdo, fue el partido que más me dolió de todos, porque ese primer tiempo fue bueno, fue aceptable. Después, en el segundo tiempo, hacemos cambios, me acuerdo, ponemos a Correa y a Maxi Romero, pasamos a ganar el partido con una jugada que hace Maxi, Coco y Gol de Pavone, y después nos empatan en el minuto 42, 43, un tiro libre defendible, ¿viste? Y bueno, también hay momentos que no son para uno, porque yo ese gol, creo que fue el gol que más grité de mi vida de Vélez. Y después fue un golpe, un mazazo. Y bueno, después, ¿viste? Hay que vivirla en carne propia cada experiencia. Llegaste derrotado, llegaste bajoneado, ya pensabas en el partido con Racing, porque habíamos hablado en la radio dos semanas antes y el ambiente estaba muy feo hasta en el mismo vestuario. ¿Cómo viviste esa semana? No, ¿sabés Hernán? Que el vestuario estaba bien con nosotros. Si yo, yo, lo que pasa que fue una historia que me chupó. Si yo muestro o recuerdo los mensajes de los jugadores que me mandaron, me tendría que haber quedado a vivir. Era para llorar. Pasa que, bueno, en algún momento, y bueno, pongo a Bielsa de ejemplo, que es un tipo que vivió muchas más experiencias que yo, te quedas sin energía, ¿viste? Pero no tengo nada que decir con ese vestuario. Reitero, fue un momento mío, como tuve tantos gloriosos. En ese me tocó pelear una dura y bueno, ¿viste? Me hizo bien para estar hoy plantado como estoy. Porque yo creo que, o sea, mi intención es destacarme también como técnico y bueno, yo creo que haber vivido lo que viví en Vélez y después en algunos equipos me dio a entender que esto era para mí. Yo pasé por el infierno desde el dolor, estoy hablando, porque en el éxito estuve también. No nos olvidemos que el fútbol es un deporte de equipo. El equipo fue campeón del mundo, el equipo fue campeón de las Libertadores y son los equipos los que tienen buenas o malas rachas. Lo que pasa es que los técnicos, es verdad esa frase antigua de la silla eléctrica, técnicos te liquidan, ¿viste? Te liquidan, entonces sufre tu mujer, tu mamá, tu papá, tus hijos. bueno, se sufre mucho más, mucho más que como jugador y como manager y eso que yo siempre lo viví de la misma manera esto. Y dijiste que el primer semestre del Tour, bueno, era un relojito, venía el equipo muy bien, pero ya en el segundo, más allá del clima eleccionario, veías que había declinado, que ya había jugadores grandes, que ya no se podían pagar por ahí algunos compromisos, ¿te reprochás algo de esos últimos seis meses? Mirá, yo creo que a los jugadores que se les fue renovando fue porque han ganado esa posibilidad dentro del campo de juego, pero es cierto que todas las historias se van desvaneciendo y van terminando, el primer semestre fue muy bueno, muy bueno, es más, al principio fue una maravilla con el Tour, pero bueno, en el segundo semestre se fue desvaneciendo de a poco toda aquella construcción, ¿tenía que ver las elecciones? Sí, también tenía que ver las elecciones porque es un loquero, el microclima de Vélez, el que está adentro en la cocina lo sintió, pero bueno, reitero, se terminó de la mejor manera posible y después bueno, ya hubo otro manejo del club. Ese Gámez que te tocó en los últimos tres años no tenía nada que ver con el otro Gámez, ¿no? Mirá, no le voy a reprochar nada a Raúl porque humanamente conmigo se portó bien. No, no, para no, sino como dirigente con sus objetivos, con sus cuestiones fijas, ¿viste? Que tiene cuestiones fijas o pensamientos fijos y él por ahí no lo cambia, pero bueno, habían pasado 20 años, a eso me refiero. Puede ser, puede ser, yo creo que Vélez en ese momento a mí no me protegió ni me acompañó como correspondía, como si han tenido miles de técnicos de todos los clubes y de Vélez mismo. Pero bueno, yo reitero, no hay excusas, no hay excusas. Yo puse la cara por amor a la camiseta y ¿sabés qué? No me reprocho nada, no me reprocho nada porque lo viví intensamente. Solo yo sé, solo yo sé cómo puse el corazón en esa historia. Aparte, porque si algo tenías como como manager y también como técnico, como dijiste, sacaste 24 puntos, en ese mercado de pases, si tenías una chequera en blanco, obviamente no tuviste, pero si hay algo que uno te tenía que reconocer como manager, que tenías buen ojo para los jugadores. Sí, por ahí Rafael y Miguel y Calelo eran tipos de arriegar más, había más plata, todo. Pero elegía jugadores y derraste muy pocos, algunos obviamente, porque esto siempre puede pasar, circunstancias, lesiones, vienen mal o mal entrenado o ha pasado. No eras un tipo que le errabas a cada jugador como después pasó que trajeron cada jugador o mismo, después vamos a hablar de esta gestión también. ¿Eso te defraudó que no hayan confiado que vos por ahí querías un mercado de pases acorde a lo que podía Vélez y no confiaron en vos? Lo que pasa, Hernán, que, a ver, yo inconscientemente sabía en qué situación del club me metía. Pasa que, bueno, también, no voy a decir que pequé ingenuo, sospeché que, yo le decía a Raúl, mirá lo que le decía a Raúl, espera que se me fue la palabra, endeudate, endeudate, hacerlo por mí y por Vélez, porque la gente quiere ganar, endeudate, traigamos a Puseto, estaba en Atlético Rafaela, yo me acuerdo los números de un montón de jugadores, endeudate. Sí, yo también, porque nosotros habíamos vendido en ese primer semestre a Toledo en 7 millones de euros, ojo, 7 millones de euros en Toledo que había jugado dos minutos en la primera de Vélez. Y después no jugó. 15 partidos. Bueno, entonces, yo le decía endeudate porque necesitamos tener un, Vélez necesita necesita un equipo a la altura de Vélez. Hoy, en el 2016, estamos, no estamos mal en el 80 y pico, endeudate. Pero bueno, él firma a su convicción, se mantuvo, por eso es lo único que yo puedo decir lo que yo por lo que peleé. ahora después no le puedo reprochar nada a nadie. Yo sabía donde me metía y detesto, detesto la gente que no se hace cargo o que pone excusas o que echa culpas. ¿Cómo fue reconstruirte después de eso, Cristian? A ver, no muchos técnicos se bancan pasar de dirigir a primera división a la V nacional como lo hiciste vos y ahora hasta la V metro. ¿Cómo fue ese momento? No se me cae, mirá, es mi esencia, es mi esencia porque yo recuerdo con amor todo el amateurismo que tuve para llegar a la primera de Vélez y bueno, es darte cuenta que para triunfar la tenés que pelear. O sea, uno no puede vivir del recuerdo ni ir con su currículum demostrando quién fue. uno tiene que vivir el presente. Yo necesitaba o me di cuenta que necesitaba curtirme y ir al barro y demostrarme a mí mismo si estaba, viste, con si tenía, si tenía, viste, la entereza como para pelear cualquier historia y también y también darme cuenta si era el camino que quería continuar. Por eso estoy contento conmigo mismo por este presente. Por supuesto que lo que he vivido detrás en la historia está marcado, pero uno tiene que vivir del presente. Ahora, el presente, digo, pasaste mucho tiempo. ¿A qué edad llegaste a Vélez? ¿A 10 años? ¿8 años? Sí, en infantiles, sí, 8 años, ponele, 8 o 10 años. Digo, hoy estábamos hablando con Yalú y con los chicos, debe ser el tipo menos discutido de la historia de Vélez en cuanto a cariño. ¿Entendés lo que te digo? El otro día nos tocó hacer una nota realmente dura, fue linda la nota porque yo la hago con Roberto Trota y tuvimos que sacar todos los elogios que tenemos acá, que todos, las puteadas eran increíbles para un tipo que le dio todo y que después se equivocó, como le dije, o como se lo decimos siempre, hablando boludeces o pelotudeces en cuanto a la gente y bueno, sabes muy bien. Digo, Carlos Bianchi fue discutido, el Turco Azago nos fue a San Lorenzo, te estoy hablando, Chila, idas y venidas, ahora bueno, obviamente volvió otra vez, pero el Pacha Cardoso con lo de Chacarita que no puede entrar y está peleado, bueno, más allá de algunas diferencias y mirá que creo que de todos los campeones del mundo el que más estuvo en Vélez fuiste vos, ¿no? Tanto como jugador, como técnico y obviamente como manager. Digo, ¿eso qué te da con el sentido de pertenencia de Vélez? Vélez, a ver, no es una frase hecha, Vélez me formó, Vélez me educó, yo adoro, recuerdo mi infancia en Vélez como si tuviera mi casa con mis padres, eso para mí es mucho más importante que todo lo que después nos tocó ganar profesionalmente, yo no me olvido los entrenamientos de Nessi, de Berra, Pocho Blanco, Galvanese, son tipos que eran maestros, yo, o sea, merendábamos ahí, la gente de utilería, la portera, entonces, yo, no es, viste, vender humo, yo a Vélez lo amo, puedo no volver más a trabajar, pero voy a ir a la cancha, quiero, quiero la camiseta, quiero el escudo, el escudo, al escudo hay que cuidarlo, el escudo hay que cuidarlo, y creo que Vélez es educación, son buenos modales, hay que buscar la perfección, viste, para mí, o sea, yo cuando me tocó ser manager y técnico, intenté representar a Vélez como si estuviera en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Manchester United, para mí eso es Vélez. Bueno, qué lindas palabras, también hablábamos con Roberto de qué pasó con esta camada, bueno, ahora le toca al flaco, ¿no? de campeones del mundo que no pudieron por ahí asentarse como técnicos, tenés, digo, teniendo los mejores maestros, y me lo contestaste, y creo que la primera reflexión que te preguntó Gianluca, es trabajo, trabajo, por más que tenga los pergaminos un poco así, digo, ¿por qué los Chilabert, los Almandosa, que está con vos, los Trota, los otros, todo. No está más. ¿Qué? No está más, estaba, estaba con Cristian. El Chilabert estaba conmigo, pero ahora está en Chile. A ver, quiero dejar algo claro, yo creo que en la historia de Vélez hay un antes y un después de Bianchi. ¿Viste cómo sucedió en Barcelona con Cruyff? Bueno, yo creo que en Vélez sucedió lo mismo con Bianchi. Vélez tocó la mano, tocó el cielo con las manos con la conducción de Bianchi. Entonces, ese 94 fue único e inolvidable. Ahora, yo creo que todos están capacitados, si se lo proponen y quieren en algún momento tener esa posibilidad. El Chila, el Turco, Roberto, bueno, ahora le toca al Flaco, todos, o sea, todos están capacitados sin ninguna duda, si quieren y se lo proponen en algún momento que Vélez les abra las puertas. Eso no tengo dudas. ¿Y cómo lo ves al Flaco después del Torbellino que fue Jainze? Digo, porque Jainze en estos dos años y pico hizo un poco de revolución por su personalidad. Has visto cómo entrena entre uno que tiene treinta y pico de años en el periodismo y desde, bueno, yo desde el Piojo Yudica que veo entrenar a Vélez, así que imaginate, vos creo que estabas en infantiles y realmente entrenaba de una manera que pocas veces vi. Digo, ¿cómo es el post-Jainze o qué te parecía Jainze o qué te produjo Jainze en tu club como es Vélez? A ver, todos tienen su estilo. O sea, Bianchi fue campeón del mundo con un estilo, después vino Bielsa con un estilo completamente distinto y fuimos campeones en un torneo local. Cada uno tiene su manera de conducción, su metodología de trabajo. Yo creo que los dos años que estuvo Jainze fueron buenos años de Vélez. Encontró la estabilidad de volver a ser un equipo protagonista, un equipo vertical, un equipo rápido, un equipo fresco. A mí me gustó Vélez en estos dos años. Y el flaco está totalmente preparado para este desafío porque es un tipo que siempre fue admirado por todos nosotros por su profesionalidad como futbolista. Después hizo una carrera como ayudante técnico, como técnico importante que hoy estoy seguro que lo hace estar bien plantado para este nuevo desafío y tendrá su estilo, sus formas. Nadie tiene la verdad absoluta en esto y tampoco el que gana tiene la verdad absoluta en esto. Hay un montón de tipos que valen la pena y que trabajan bien, pero no se puede salir campeón siempre. Vélez ahora desde el 2014 del partido ese con el Turo en Arsenal que no es campeón. ¿No? Sí. Bueno, es difícil ser campeón, chicos. Y ser campeón de la libertad y del mundo es muy difícil. Muy difícil. Por eso, viste... Trota el otro día decía que obviamente le deseaba el mayor éxito a Pellegrino y que pueda ganar la Copa pero dijo que era realmente imposible volver a lograr algo así. Sobre todo salir campeón del mundo. ¿Coincidís? Es un sueño muy lejano. Hay que ir de a poco. Yo, viste, hay que ver cómo va creciendo el equipo. Lo que nosotros vivimos en el 93 y 94 con Carlos había empezado a gestarse en el 92 con Manera de muchos jugadores Chilabert, Trota, Basualdo que después la rompieron con Carlos pero ese año con Manera también fue duro. Ese año salimos segundos subcampeones y fuimos criticados. Es difícil Vélez. Es difícil Vélez. La vara de Vélez es ganar, gustar y golear. Pero hay que saber que no es fácil. Sí, es verdad. Pero muy poco reconoce que ustedes eran muy pibes. Digo, eran muy pibes. O sea, uno cuando hablábamos el otro día con Roberto habla con Omar. ¿Qué coche tenías vos cuando saliste campeón del mundo? Exactamente, no sé, pero sí te puedo confesar que cuando inicié en la primera tenía un fitito. Bueno, o sea, vos empezaste un año antes que Teago Almada, un año después que Teago Almada a la edad, igual que un montón de chicos que a los 20 años hoy ganaron casi todo lo que ganaste vos en Vélez, obviamente que después fuiste a Europa y todo. Pero digo, los valores son distintos y la cabeza también era distinta de ustedes porque eran todos muy pibes, salvo el Pacha y los jugadores que dijiste que trajo Manera en su gran mayoría. Pero ustedes eran pibes y zafaron bastante bien, no sé si era otra educación, ¿cómo era el tema? Porque acá les costó muchísimo, vos dijiste, yo tuve algunos pibes, después pasaron por De Felipe y ahora se consolidaron, siempre decimos lo mismo, ahora se consolidaron con Geinze. Ahora Geinze en dos años y medio esto lo digo yo, pibe que puso no lo pudo consolidar en primera, pibe que puso que debutó. O sea, vamos a ver si con el flaco a todos los pibes que se pueden consolidar. Pero ustedes si era como más rápido, había otra cabeza, ¿cómo lo ves eso? Mirá, yo ahora rebobinando la película, viste, noto que Bianchi cuando llegó a Vélez y radió de optimismo y personalidad al mundo, Vélez en general, contagió a Chilaver, contagió a Trota, tipo de mucha personalidad, de mucho carácter, Basualdo la rompió, Pacha ya tenía experiencia, el negro Gómez estaba con hambre, igual que yo, igual que Tito, igual que el Turco, el Turco era un delantero excepcional, creo que acomodó las piezas, las piezas sin tanto misterio, sostuvo sostuvo un sistema, sostuvo un sistema y le dio continuidad. Y bueno, viste, yo creo que si vos me decís una virtud de aquel grupo, es que mentalmente fue muy fuerte, yo creo que también tanto Bianchi, Santella, viste, se creó algo que es muy difícil, muy difícil, la verdad que muy difícil y era un grupo fuerte, dentro de la cancha muy muy fuerte, muy muy fuerte. Ahí te manda saludos Lucas Castromán, que está enganchado, que eran seres humanos, Cristian, dejando de lado la parte futbolística que fue crack, dice. Hoy estás hablando por el sitio oficial. Exactamente. Te mando un saludo. Saludo a Lucas, saludo. Vos sabés que Lucas cuando arrancó con Bielsa, me marcaba en las prácticas, no me dejaba mover, viste la potencia que tenía. Y yo le decía a Lucas, pará, salí un poco, andá para allá. Porque tenía también un hambre de triunfo y después terminó jugando Lucas. Sí, al tercer partido, ¿no? Hacer gol en la bombonera. Hacer gol en la bombonera, no, y aparte hizo una linda carrera y es un chico también muy querido por el hincha. Muy querido. Bueno, ¿cuál es tu futuro en Vélez? ¿Cómo te ves dentro de dos o tres años en Vélez? ¿O qué te gustaría? Si alguien te llama para manager, no, querés ya ser técnico, ¿cómo te ves? porque todavía sos pibe, obviamente, y Vélez tiene muchísimos años más de vida, por supuesto, ojalá sea a gran nivel. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Haciendo qué? No, ahora, como te dije, viviendo el presente, quiero afirmarme y consolidarme y crecer como técnico en el lugar en el cual estoy, en Guediquisa que le estoy muy agradecido y después el destino el destino dirá no, siempre voy a estar ligado, siempre voy a estar ligado, Vélez no me debe nada, yo no le debo nada, pero el amor está, así que, viste, nunca se sabe. Ahí me preguntaban, sí, me preguntaban en el arranque de la nota por los dos jugadores que son de Vélez y que están con vos en Guayurquiza, ¿cómo están? ¿Cómo los viste? Bueno, tengo un lateral derecho, Giuliano Cerato, que es un un chico de mucha proyección, que tiene la base de Vélez y yo creo que está para ser competitivo ahí en Vélez, tiene carácter a su temprana edad y, bueno, conmigo ha jugado mucho, ha hecho goles, así que... ¿Ahora tienes que volver o te lo quedás? No, debería tener que volver ahora en junio, es un chico que tiene la formación velezana y yo creo que haber jugado un año en primera vez le hizo bien, es guapo, en el buen sentido de la palabra. No, después tengo un par de chicos que pasaron por Vélez, pero que pertenezcan a Vélez, no. ahora que tenés la experiencia de estar dirigiendo un equipo del ascenso, ¿le aconsejás a muchos chicos cuando no encuentran el lugar en primera pasar por la Vélez nacional o por primera V por lo menos un año, como bien marcaba recién lo de Giuliano Cerato que le hizo muy bien? Sí, sí, porque hay que pelearla, hay que pelearla de donde sea, hay que jugar. Quedarte en tu zona de confort sirve, pero no buscas superación. Si te das cuenta que no vas a jugar o que no vas a tener en cuenta, hay que ir a pelearla a cualquier club y volver al barro y demostrar para qué estás hecho. No tengo duda de eso. Bueno, Cristian, el mejor jugador que jugaste fue el Turu Flores, ¿no? No, la pregunta fue el mejor delantero con el que jugaste y bueno, y en Vélez yo creo que el Turu el Turu fue una cosa de locos porque el Turu hizo goles que fueron golazos pero el mejor el mejor futbolista de Vélez en toda nuestra historia fue Chilabert. Eso te queda claro. Si quizás Chilabert, mirá, ¿viste ahora la película de Jordan que están dando? Sí. Chilabert, cuando habla Jordan es lo que era Chilabert en el fútbol para nosotros. Chilabert te quería matar. O sea, Chilabert no tenía amigos arriba del rim y esa personalidad más lo que fue como arquero lo hicieron que se destaque. Son pocos los jugadores Maradona, Messi, Jordan. Pasa que el Turu me preguntaron cómo delantero y bueno, el Turu siempre me deleitó en su estilo por así decirlo. de la selección después de tantos años fue injusticia que no haya jugado ese mundial? Yo creo que del 94 al 98 fueron los mejores años míos como futbolista pero hay que ponerse en la piel del técnico de la selección que tiene para elegir a los mejores futbolistas argentinos de todos los clubes. Desde ese lugar te digo la verdad no hay rencor tampoco. He crecido estando en la selección el tiempo que he estado y bueno me ha tocado lo que me ha tocado el fútbol me dio demasiado a veces te toca pasarla bien o ganar y a veces también te toca pasarla mal esa la pasé mal también cuando me enteré que no viajaba pero pero bueno la vida continúa viste hay que vivir del presente. ¿Lo entendiste a Bianchi ahora que sos técnico cada vez que venías con el bolsito pasabas venías del espineto pasabas por adelante nuestro y nosotros te cerrábamos los ojos porque sabíamos que te volteaba y te mandaba a descansar o es una locura? No, no lo entiendo lo entiendo a ver yo con Bianchi jugué siempre de titular menos algunos partidos que cuando iba a entrenar con la selección con pasarela dos o tres días que me perdía los entrenamientos de Vélez al principio no me no me respetaba mi lugar que yo pensé que era mío pero hoy lo entiendo hoy lo entiendo muchas cosas entiendo uno cuando es pibe se cree que se las sabe todas va cambiando la cabeza y entendés mucho más a los conductores ¿y de quién aprendiste? un poquito garajeas más de técnico obviamente Bianchi fue el formador y obviamente el flaco al lado también yo a mí me gusta el estilo o sea reitero Bianchi fue el número uno para mí la historia de Vélez pero a mí o sea me identifico más con el estilo de Gareca yo para mí el flaco el flaco es un el flaco habla de la puerta del vestuario y hay silencio viste no hace falta que se presente ni que diga cómo va a jugar el equipo son tipos que tienen ascendencia dentro del vestuario y bueno y aparte me gusta me gusta su su manera de ser para con sus jugadores ¿veías que que podía revolucionar el fútbol peruano como lo hizo una vez que agarró sí estaba preparado vos no te olvides que antes de Vélez que ahí se consagró que después cuando uno se consagra vienen los halagos él estuvo 20 años dando vueltas por todos lados y peleándolas y eso eso te hace muy fuerte muy fuerte cuando se te da algún campeonato y recogés todo lo que lo que trabajaste y te dedicaste y te instruiste no no me sorprendió a mí es más viste vos fijate que hoy es allá es un tipo súper respetado no no me sorprendió y bueno merecidamente lo tiene aparte un acto de justicia ante tanto bandido en el fútbol que un tipo con la cabeza del flaco y toda la decencia que le vaya bien es un poco de aire fresco a mí me gusta ese tipo de gente como camina por la vida y también como camina por el fútbol el fútbol es hermoso pero uno no tiene que desviarse de entender que es uno más para mí tratar bien a los jugadores tratar bien al hincha tratar bien al periodismo y bueno y bancarte cuando la cosa viene mal esto no quiere decir que uno no tenga carácter pero y me sí no y la histeria de los nuevos técnicos ¿sí? uno habla de estilo yo hablo de histeria están todos hiperquinéticos corren presionan están en todos da la sensación que no estás de la otra vereda no sé si se llama vereda digo ¿qué te da esta a ver esta juventud nueva digo porque vos por ahí sos de más de Marcelo Gallardo que lo conociste que jugaste un montón de años juntos en la selección y que es una mezcla de de todo ¿no? me parece no sé qué opinas de Marcelo Gallardo pero de los sub 40 ¿qué es lo que pensás de esta nueva manera de dirigir? sin pausas sin toco que los talentosos no puedan jugar no, no, no bueno a ver a mí me gusta Ancelotti me gusta Zidane por supuesto que Gallardo me sacó el sombrero viste es extraordinario lo que lo que hizo no, me gusta el liderazgo tranquilo yo creo que uno muestra su carácter o su temperamento su firmeza donde lo tiene que demostrar que es adentro del vestuario y de esa manera se gana el respeto de sus jugadores después ojo hay técnicos que genuinamente lo viven de otra manera el caso del Cholo Simeone el Cholo jugaba al fútbol de esa manera es una es un modo de vivir obviamente claro exactamente entonces eso lo entiendo también y lo respeto y lo admiro pero bueno a mí me gusta el estilo el liderazgo tranquilo viste yo creo que si vos estás seguro y trabajaste bien en la semana el jugador tiene que tener libertad para jugar y responsabilidad a la hora que la tenga que tener pero bueno eso también tiene que ver con el estilo de vida de cada uno como es cada uno en la vida ¿qué hubieses hecho si Zárate hacía lo que hizo como manager te hubiese pasado primero y después ¿qué hubieses hecho? ¿cómo hubieses reaccionado? ¿o qué pensás no? no no estuve ahí esa pregunta la tiene que contestar Zárate yo no tengo que contestar nada y que todo ese quilombo de un tipo que había logrado movilizar para para que venga o sea para ir a Ezeiza o los seis personas que había ¿y vos qué pensás? nada que que es un tema de educación no tengo duda que había un montón de chicos que tenían que hicieron cosas que por ustedes no hicieron que son los verdaderos ídolos como digo yo y y la juventud como él o los sub-35 agarraron un ídolo cuando no y y bueno no sé creo que perdió la cabeza por boca y y no sé algunos de ustedes por ahí lo tentó en algún momento y no pero las declaraciones viste el pez por la por la boca muere y creo que viene un poco por ahí a mí me cuesta mucho también porque yo soy padre y no sé cómo hubiese reaccionado por eso te digo vos que sos reflexivo estuviste en todo y tenés mucha más experiencia que yo que ¿qué crees que le pasó? y fuiste jugador realmente reitero es algo que en algún momento lo va a tener que reflexionar él pero yo no tengo nada que decir yo dije anteriormente que el escudo de Belén es lo más importante que hay la familia es lo más importante que hay no soy quien para juzgar a nadie pero para mí Belén está por encima de cualquiera a Belén hay que cuidarlo hay que protegerlo hay que amarlo en todo lado dentro de la cancha y fuera de la cancha bueno Cristian siempre realmente agradecerte por siempre la palabra bueno y la gente también te lo hace saber acá en los comentarios el cariño de todos de toda la gente de Belén con vos bueno Gianluca te mando saludos Hernán bueno estamos estamos siempre para hablar expresarnos como corresponde con libertad y la próxima vez le doy un estudio